Se di, porque me dio la gana Porque traía el antojo y con tantas fotos ya la deseaba Se di, porque la vida es una Metí la pata y que yo siempre te busqué Pero tú nunca estabas Se di, porque no tuve de otra Trágate tus palabras y ahora no me salgas ¿Con qué te importas? Y si, ella lo hace mejor Ella me habló bonito y te lo repito La vida es corta Pues sí, así como lo oyes Deja de confundirte No vengo a pedirte que me perdone Pues sí, tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Se di, porque ella andaba sobre Pues sí, así como lo oyes Deja de confundirte Deja de confundirte No vengo a pedirte que me perdone Pues sí, tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Se di, porque ella andaba sobre Y sabes que es lo peor cuando le hice el amor Gracias.